¡Suscríbete! Ya llegó, disculpen mis uñas Ya se van a despintar Y ya estoy en pijama Nada más un poquito me recreé Para no verme tan Medio enferma Por eso se escucha mi voz así como que gangosa Mil disculpas, pero sí Ando como que me quiere la gripa Eso de la nieve ha sido muy malo Que por cierto, si no me sigues en Instagram Sígueme porque ahí siempre estoy posteando Todo, igual que en Snapchat Y así es como se ve la cajita Vi que este diciembre va a estar Buenísima, entonces estoy súper Ansiosa ya por abrirla Me trae un 20% La marca Bubble Bar Les cuento que esta Marca ya la vi En Target, de hecho vi unos Collares y me encantaron, entonces yo creo Que sí lo voy a ocupar porque Trae demasiados Como ven, son accesorios súper Padres que son excelentes a como Me gustan, entonces sí Sobre todo estos, tengo muchas Ganas de probar estos, así que si tienes La oportunidad de comprar algo de esta marca Te lo súper recomiendo porque ya los vi No tengo aún nada, pero ya los vi Entonces sí, estoy increíble Sí El primer producto que veo es de la marca Purity Y es este Jaboncito Esto es un cleanser For face And eyes Y está súper Ya lo he probado Esto se lo súper Recomiendo Es uno de mis Favoritos Y está perfecto para ahorita que voy a salir De viaje Vean por favor Otro producto que veo es de la marca Oribe Oribe es este Aquí Es un mate Weight Textured Lotion A ayudar a definir mejor las ondas En mi cabello A texturizarla de una forma Como que más natural Yo no soy de usar mucho estos productos ¿Por qué? Porque mi cabello es súper raro Entonces cualquier cosa Si no es como que 100% natural O a veces El gordo dice que a veces exagero Pero desde que empecé a usar jabones naturales Como que Bueno, no jabones, perdón Desde que empecé a usar champús 100% veganos Naturales Cero para venos Y así Cosas así Y sal Y shalala Mi cabello la verdad Ha cambiado Pero Lo voy a estar checando Yo soy súper floja Para hacerme los ondulados Así que Veré Veré si me funciona Oh my god Este producto Me encanta Es el eyeliner De la marca Becca Champagne Pop Es Ay, perdón Es uno De mis favoritos Este De Champagne Pop No saben Cómo Me gusta Yo lo tengo En Old Size Y es uno De mis favoritos Vean por favor O sea Está súper precioso Me encanta El producto Que también veo Y este Chicas Está buenísimo Buenísimo Porque ya lo he probado De verdad Es de la marca Hourglass Es un primer Ni siquiera he leído Pero ya sé Que es un primer Y es Buenísimo Este primer Cuesta alrededor De 60 dólares Me acuerdo Perfectamente Porque me duele El codo Pero es Es de los mejores Primers Que yo he probado Te tapa los poros Te hace Ver Bella Como si fuera Piel de porcelana Así que Se lo súper Recomiendo Por último Me llegó Este Dior Show Si ustedes No mal recuerdan Este es uno De mis rímeles Favoritos Ustedes ya saben Que a mí me gusta Mucho Pues ahora sí Que el maquillaje De alta gama Perdón Ya sé que muchas Dicen No es que es muy caro Y es un debate Pero me encanta Demasiado Y es este de aquí En tamaño Bolsillo De un volumen Súper lindo Me encanta Así que Si tienes la oportunidad De comprártelo Hazlo Te lo súper recomiendo Una brocha De la marca Morphe El número M433 Vean Ya lo abrí Oh Vean Por favor Que Buen Empaque Es el número M433 Está súper Está De la marca Morphe Me encantan Sus paletas Y Me ha encantado Honestamente Chicas Tiene Cinco Estrellas Lo que es Este mes Alur Me ha encantado Todo Estos han sido Todos los productos Demasiado Me ha gustado Vino Beca Me gustó El de Dior Me gustó El Hourglass Me gustó Este Este es como Un desmaquillante Eso no se los dije Es como un desmaquillante Pero es como Un jaboncito Es buenísimo Y bueno Y bueno chicas Pues esto ha sido Todo por el día De hoy Recuerden que Le voy a dar Cinco Estrellas A esta cajita Del mes De diciembre Dime tú Cuéntame En los comentarios Que Cuántas estrellas Tú consideras Que realmente Se merecen Cuál fue Tu producto Favorito El mío Ya se los había Dicho Es Beca El de Dior El Hourglass El El jaboncito De Pure O sea Todo me ha encantado Y recuerden Que los quiero Muchísimo Y nos estamos Viendo En el siguiente Vídeo No se les olvide Suscribirse Seguirme En mis redes Sociales Y ya Creo que ya es todo Besos Y obviamente Mi ráfaga de besos Bye